Honorable Pleno de la Décima Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo, con el permiso de la Mesa Directiva, Medios de Comunicación aquí presentes, todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales de este Poder Legislativo, trabajadores del Congreso y público en general. Queridos quintanarroenses, hoy quiero que mis palabras reflejen no sólo el rigor legislativo, sino también el profundo compromiso y empatía que llevo al presentar esta iniciativa. Mi corazón late con sintonía en las realidades del campo, con los rostros de quienes día a día labran la tierra y construyen sueños en medio de desafíos, muchos desafíos. Hoy nos encontramos frente a una realidad que demanda nuestra atención y acción, la agricultura mexicana. Ese vínculo inquebrantable con nuestras raíces enfrenta dificultades que trascienden los números y estadísticas. Observamos un declive en la participación agrícola en el Producto Interno Bruto, pero detrás de esos datos fríos palpita el esfuerzo de quienes dedican su vida a cultivar la tierra. La incertidumbre en el sistema de precios agrícolas, la falta de apoyo crediticio y técnico, así como la persistente inseguridad en la tenencia de la tierra, arrojan sombras sobre la esperanza campesina. No podemos ignorar el agotamiento del suelo y el agua, símbolos vitales que claman con un enfoque más sostenible y respetuoso por un enfoque más sostenible y respetuoso con nuestra madre tierra. En el corazón de esta propuesta late el deseo genuino de mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales, preservar nuestros recursos naturales y tender puentes hacia un desarrollo más equitativo. No es sólo una modificación legal, es un acto de solidaridad con los que siembran esperanzas en cada surco de la tierra. Al someter este proyecto a su consideración, confío en que cada palabra que resuene tenga la sensibilidad en el campo que éste merece. No es sólo un decreto, es un abrazo legislativo que anhela sembrar semillas de cambio y cosechar un futuro más próspero para Quintana Roo. Agradezco su atención y comprensión y esperemos que reciban esta iniciativa con el respeto y la esperanza que ésta se merece hasta lograr su aprobación. Nuestras zonas rurales nos necesitan, no lo olvidemos. Es cuanto.